¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y os traigo un vídeo muy interesante porque ha salido una nueva skin exclusiva de Fortnite Y en este caso tenemos a nuestro querido amigo Kratos O sea, han metido a Kratos en Fortnite, tío, o sea, brutal Encima de una descripción que dices, uh, uh, cudeado O sea, Kratos, ganador de innumerables batallas contra dioses y valkirias El cual en todos los God of War, o sea, matamos a Tocristo, en todo lo que nos encontramos le matamos Ahora aparece para atajar el caos provocado por el punto cero O sea, si hay que llamar a Kratos para arreglar las cosas, mal vamos Porque eso es que está todo chungo O sea, como veis la skin de Kratos es brutal O sea, es que brutal, tío, es que tiene un detalle de la leche, o sea, es que es clavao, o sea, es clavao Tenemos acceso a mochile, obviamente, pico a la delta y gesto, ¿vale? Entonces, hay un trailer de presentación que está, mmm, o sea, tiene una pintaza de la leche Dura poquito, creo que son como 20 segundos o por ahí, pero al final es presentar una skin Y luego tenemos en la tienda diferentes packs, ¿vale? Voy a comentar todos los packs, cuál os recomiendo, cuál merece mucho más la pena, ¿vale? Lo primero vamos a ver, vamos a verlo dos veces Porque creo que me han dicho que hay alguna cosita así que tenemos que fijarnos, así que, let's go Vale, esta es la zona, y nunca me acuerdo cómo se llama la zona esta del bosque, tío La que tiene es casas gigantes estas en mitad del bosque La skin de la tortita, guay Ese es el lobo, ¿no? Sí, es la skin del lobo, tío No Corre, 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 sí, corre, corre, mejor corre Madre mía, la skin, madre mía, madre mía, madre mía Creo, las pistolas esas que lleva No son las pistolas estas, los revólveres que hacías, pum, disparabas O podías disparar siete balas y así, tum, 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 tum Creo que son esas pistolas, y esas estaban muy chetadas Qué bestia el Kratos, bro Y con mi, mira ahí Qué bestia, tío Corre, corre Dios, qué bestia de skin, chaval Qué bestialidad, bro Qué bestialidad, o sea, maravillosa Maravillosa la skin, o sea, de verdad, Epic Games Epic, grande, o sea, grande, grande Vale, pues, luego en la tienda, vale Como digo, hay diferentes packs Creo que hay cuatro packs Obviamente, tienes diferentes partes Exactamente, tienes el pack de Kratos Que tenéis tres horas para comprar Yo subiré este vídeo hoy mismo Ahora mismo, aún no estoy grabando el edito Y lo subiré para que lo tengáis Y, ¿qué pasa? Que obviamente, el pack este, por ejemplo Tiene mil cien pavos de descuento Y diréis, vale, son mil cien pavos Tampoco es mucho Bueno, a ver, relativamente sí O sea, sí, mira Tenéis el pack, vale En el pack, lo que vamos a encontrar son La skin de Kratos Vamos a encontrar También lo que viene a ser Básicamente el acceso mochilero Que es en este caso la cabeza de Mimir El pico, que es en la chalviatán El escudo, que es en la delta Y tenemos también el propio gesto reactivo Que mola muchísimo Es súper épico, vale Por dos mil doscientos pavos Tendría un coste total de tres mil trescientos Pero como veis, tenemos un descuento de mil cien pavos Entonces, ¿por qué os recomiendo pillaros este? Porque este son dos mil doscientos Es decir, si os pilláis la skin solo Vale, y os pilláis el pico y el a la delta Tiene un coste de mil trescientos si os pilláis individualmente cada uno de ellos Si os pilláis todo de golpe Tiene dos mil doscientos Es decir, mil cien pavos de descuento que os lo recomiendo Aún así, si queréis la skin Pues la skin te viene Lo que es la propia skin con acceso a mochilero Nada más Por mil quinientos Como todas las skins Además de que contáis con la ventaja De que si jugáis con Kratos en Play 5 Una partida La completáis simplemente Completáis una partida No hace falta ganarla Desbloqueáis Como pone ahí Un estilo de Kratos con armadura Exclusivo Solamente para los de Playstation 5 Vale, entonces Pues eso Al final es algo gratis Luego tenemos el hacha Leviathan También con el gesto Individualmente Por un precio total de mil pavos Y por un precio de ochocientos pavos Como siempre El a la delta Que esto sería la parte que menos me gusta De Kratos El a la delta Bueno, está guay Pero no me mola mucho Por lo tanto Podéis comprarlo individualmente Lo cual pues Obviamente Viene bien En un principio El pico es caro Porque el pico no es un seis Ochocientos O nuevecientos pavos Pero como te viene con un gesto Pues te viene Pues cien pavos más caro Vale Yo sinceramente os recomiendo Que lo cojáis el lote de Kratos Porque renta mucho más Y si lo cogéis Recordad utilizar el código DannyRider Guión Y En lo que tenéis en la descripción Para utilizar una tienda de Fortnite Que me ayudaría muchísimo Y básicamente Esto es lo que trae La skin de Kratos De verdad O sea es que la skin es Es que es brutal Tío Es que es maravillosa Es que tiene un detalle Es que brutal Es que brutal No me canso de decirlo Así que nada Pues esto es todo Quería enseñaros esta skin Para los que no la habéis visto Si os ha molado el vídeo Pues dejadme en los comentarios Dejadme un bonito like Suscribiros Ativad la campanita Y decidme Que os ha parecido la skin A mi me parece brutal O sea Me gustaría saber Que os ha parecido esta skin Si os ha molado Si no os ha molado Que os ha parecido mejor Peor Así que nada Recordad Tenéis mi código de creador En la descripción del vídeo Para la tienda de Fortnite Además de mi Instagram Mi canal de Twitch Que estoy ahí haciendo A veces directos A veces subo información En Insta De los directos De Twitch y tal Así que nada Después a vosotros Así dejadme un bonito like Y nos vemos la próxima Chao, chao